¿Cómo estás, raza? Que en aquel entonces no hacíamos transmisiones en vivo, en video, entonces era puro audio Y entré a trabajar a radio con el sueño de algún día presentar música de banda ¿Ese era mi sueño? Bueno, más que lo tuve que ocultar En aquel entonces yo tenía una novia Bueno, yo decía que éramos novios, ella después me aclaró que éramos amigos nada más No funcionaba con ella, no funcionaba No me presenté bien con su familia Su papá era un señor bastante gordo Estaba no sentado, desparramado en un sillón Y en cuanto me ve entrar ni siquiera me saludó, me dijo, tigre Yo lo vi y le dije, marrano Se saca dana y me dice, rayado, le dije, redondo Dije, no estoy entendiendo el juego Ese era el papá, el hermano de ella, no me quería Yo le caía mal Y también, digo que era puñal el morro, pero no sé Porque cada vez que pasaba le daba una patada en la cola Y el morro pasa y pasa todo el día Ah, pero no le caía bien Él me escondía la cartera o las llaves del carro O me perforaba los condones con agujas No, y ya puestos Pero la relación no funcionó Y tú te das cuenta El hombre también tiene un sexto sentido Te das cuenta cuando tu mujer no te quiere, cuando no te ama Por cómo te habla Por cómo te trata Cómo se besa con otros güeyes Son señales Y ella me dejó Y a los dos meses me buscó Me habló por teléfono Yo estaba en la casa, vi una porno Pues era jueves Es lo que hago los jueves Hoy, por ejemplo Al rato, no, ya acabando Ya saliendo de aquí Ya saliendo de aquí Si no, no sería tan falta de respeto Me habló y me dijo Te extraño, baby Y a mí no sabes cómo me afecta que me digan baby Me pone cachondo En serio, aunque sea hombre el que me lo diga Me dijo Te extraño, baby Te necesito, baby Quiero estar contigo, baby Me dijo Ven a la casa No hay nadie Y fui de volada a su casa Y no había nadie Y ni modo Tuve que regresar a mi casa Terminar de ver la porno Y le hice una Le hice una canción a esta exnovia Porque siempre es importante ser agradecido Y quiero extraer un mensaje para todos los hombres Nunca hables mal de una mujer Recuerda que de una mujer vienes Y para una mujer sirves Sea un caballero Y nunca hables mal de ellas Hazle como yo Que me rompieron el corazón Y en vez de hablar mal de ella Le escribí esta canción Donde quiera que estés, niño Me dijiste que teníamos que hablar Que necesitabas un tiempo Y yo no quiero ser como todos los ex Hablando mal de un viejo amor Yo te deseo lo mejor Ojalá que en tu casa Se te vaya la luz Y te quedes sin agua Que no te puedas bañar Mucho menos maquillar Que te quedes sin criada Que cada vez que sonrías Te salgan espinillas Y granos en las nalgas Que ya nadie te quiera Que te duela una muela Que te quedes calva Que todas tus amistades Sepan que fuimos novios Y que yo no era el malo Y que hoy me estés viendo En tu televisor En los premios de la radio Que tu próximo novio Te resulte travesti Y que salga con tu hermano Que tú seas un confidente Pa' que veas que se siente Que te cague en la mano Pero que quede claro Que yo No te guardo rencor Gracias Racita, gracias